Lo que más me llega a mí y yo, cuando he dado clases y he puesto El verdugo la pongo siempre, pongo Plácido, Bienvenido Mr. Marshall, son películas que los chavales, cuando las ven por primera vez, hacen el gesto es para atrás, porque ya suena antiguo, la imagen es antigua, todo es antiguo. Pero luego es sorprendente cómo el mensaje es tan directo que va a la vena, es que va directo a la vena, va directo al corazón y va muy poco a la cabeza, eso es lo más grande de él, que intelectualizas después de haberla visto.